La segunda mesa aborda el tema de educación. Espera que ya está grabando. ¿Ya, Irving? Muy bien. Entonces, como decía, esta segunda mesa se refiere al tema educación. Los participantes son Miguel Andrés Lénero, Selena Lertora Mendoza y Melisa Hernández Jasso. Como en la mesa anterior, cada participante tiene 20 minutos para exponer. Les voy a pedir si dicen de qué institución viene cada uno en el momento de empezar su presentación. Y, pues, voy a ceder la palabra al profesor Miguel Andrés Brenner. Adelante. Bueno, aunque ya nos vimos, nos saludamos. Me es muy grato estar con ustedes. Entonces, por una cuestión de sincronización, voy a tener que retirarme, porque empezamos más tarde, voy a tener que retirarme después de la exposición que voy a hacer. Y no voy a hacer nada académico en la exposición, porque empezar una película por la mitad y terminarla antes de finalizar, en fin, puede llegar a ser problemático. Igualmente, el texto completo lo tiene Selena, ya lo tiene la Feipay. Eso por un lado. Por otro lado, nunca expuse este texto, y le tengo un poco de temor a la tijera, o sea, la tijera del tiempo. Por eso me voy a enfocar a algún aspecto clave que creo que tiene que ver con lo que tratamos. Y en relación a la educación. Nuestra época es la de las fake news, o de las deepfakes, ante las que Pablo Freire tendría, digo que tendría porque no vivió esta época, un posicionamiento ético, político, militante, cuya perspectiva didáctico-pedagógica brisa por su ausencia en las praxis del aula, de las escuelas, donde se continúan enseñando verdades, como si la época de la posverdad no existiera, como si la opresión de los algoritmos a partir de la inteligencia artificial fuese ausente, con sus patrones de conducta predeterminados, orientados desde la colonialidad del poder, del saber, cuya discriminación étnica, social, racial, feminista, es una especie de leitmotiv, donde la identidad de los pueblos ya no cabría, pues la identidad es reemplazada por la categoría perfil, con un sentido manipulador, o de una gubernamentalidad algorítmica, donde se pretende redefinir la experiencia social a partir del acopio y modelado de los datos de los usuarios. Cuando ponemos un me gusta a publicaciones de otros en redes sociales digitales, o escribimos en las publicaciones de otros en dichas redes, viendo y compartiendo videos, memes, flyers, cuando usamos aplicaciones al modo TikTok, cuando en alguna plataforma virtual fruncimos el seño, etc., tengamos en cuenta que cada una de estas interacciones están siendo grabadas y monitoreadas en tiempo real. A eso hay que considerar el geolocalizador de movimiento desde el que hasta nuestros mínimos pasos son detectados. Hasta sería pertinente señalar a Jean Baudrillard, quien sostiene la presencia de una hiperrealidad más real que lo que suponemos la realidad empírica. Por ello, publica sus escritos en 1977, por lo que habría que actualizar las condiciones de las actuales tecnologías del poder. A partir de aquí, sostengo que es tan grave la situación que me anima a mencionar una ruptura particular. No ya la ruptura epistemológica caracterizada por Gastón Bacelar, sino una grieta epistemológica que trasciende hasta el mismo giro lingüístico. Pareciera ya no interesar la verdad, pero escolarmente el currículum simulado en la escuela sigue mostrando su interés, desconociendo los recientes avátares tecnocráticos del presente en las redes sociales digitales. Y desde este lugar nos planteamos qué es la realidad, cuando el mismo diálogo parece ingresar dentro de la categoría enunciada por Pablo Freire de inédito viable. Donde es a la misma realidad que es, al mismo tiempo sería otra. Aunque el docente carece del posicionamiento didáctico político al respecto, siendo un analfabeto puro al respecto. Se anularía todo polilogos en favor de un sistema escolar supeditado a la dictadura de la normativa, obviando que la ley mata y el espíritu vivifica. Una de las pocas seguridades que tenemos es que viviremos en un mundo que será más digital, en principio para beneficio de los sectores sociales incluidos y accesoriamente para los sectores sociales excluidos. Aunque para todos ellos, unos participando de alguna manera de sus beneficios, otros considerados basura humana, desechos sociales y bajo el signo del control o gubernamentabilidad. Pero, ¿quién va a controlar los nuevos sistemas de información y los sistemas de seguimiento que permiten conocer prácticamente todo el desplazamiento de una persona? ¿Quién va a controlar la tendencia globalizada de digitalización masiva de la vida? ¿Serán las grandes empresas tecnológicas o los estados asociados? Y con ella, la actual apoteosis del denominado Proyecto Bryan en Danza. ¿Carece ya de sentido la ética? ¿Y entonces qué le cabría a la escuela? Desde el llamado The Human Bryan Project se intenta percibir cómo el ser humano piensa, lo que implica, gracias a cierto tipo de neurociencia, indagar en el pensamiento con la posibilidad de su manipulación. Puede decirse que esto no es nuevo, pero sí lo es, y gravísimo aún. Hay dos proyectos independientes, aunque la misma trama, el norteamericano y el europeo. Obvio, los objetivos que se exponen de ese proyecto son bondadosos, pero en manos de quienes manejan los hilos del ejercicio del poder, son muy peligrosos para la condición humana. Entonces, el panóptico de Bentham, y el panóptico digital, Byung-Chul Han, quedarían superados en tantos panépticos con la aparición de un nuevo panéptico, el panóptico empírico neuroético. Es un término extraño. Panóptico empírico neuroético. Leer el cerebro, manipular los criterios éticos de la forma de pensar y hacer, mediante la inserción de microchips, en tanto base para un eurofascismo novedoso y dramático a la vez. Congeniar lo empírico que tiene que ver con lo experimental, con la ética, del ámbito de la filosofía práctica, ¿no sería acaso una incongruencia? Es que se consigna la cualidad empírico por cuanto las investigaciones se adecuan a las prácticas de las ciencias experimentales, donde las técnicas de laboratorio y de observación son claves en el intento de cuantificar toda variable cualitativa, cuantificar todo lo humano bajo el signo del universal, con la intervención de ciertas mitopoyéticas materialidades de las neurociencias, los big data y la inteligencia artificial. sin embargo, parecida una incongruencia la simbiosis entre empiria y ética, entre experimentos singular de laboratorio y principios cíticos. Pero existen investigaciones cuya tendencia es la de gestionar conductas éticas es la de gestionar conductas éticas de los seres humanos y de ahí el término panóptico-empirico-neurético. Aunque, independientemente de sus logros efectivos en el tiempo, lo que importa es la tendencia hacia la apoteosis de la manipulación propia de un sistema cuyo espíritu es el mercado, dentro del neuro-neoliberalismo capitalista que incide en todos los ámbitos y también por el en el pedagógico. Por lo que en un reciente trabajo hemos aumentado el concepto neuro-neoliberalismo capitalista-fascista y adoptamos el significado de la neuroética en lo que hace al conocimiento de la arquitectura funcional del cerebro. pretendiendo dar cuenta del pensamiento y el juicio moral hasta el extremo de manipular este último. Según afirma Natalia López-Moratalia, los procesos neurobiológicos que subyacen al juicio ético es el centro de atención de la neuroética. Importa conocer cuáles áreas cerebrales se activan y cuáles se silencian mientras las personas deciden cómo actuar ante un dilema moral a fin de saber cómo está impresa en la dinámica del cerebro la dotación ética de cada hombre y común a todos los hombres amén del rol central de las emociones en el juicio ético. Desde tal consideración, hablar de la pedagogía feiriana nada más que como una pedagogía del diálogo es incorrecto, pues una educación liberadora parte de las problemáticas reales que acucian a los sujetos de la educación para tomando conciencia dialógicamente organizarse y abocarse a la lucha en contra de quienes nos oprimen. Por eso, reiterando conceptos trabajados más arriba, Trae señala una educación contra qué, contra quién y a favor de quién y de qué. simplemente era eso lo que les quería señalar y ahora sí, más que la lectura de una parte de un texto que he escrito hasta que la tijera de la coordinadora de esta de este momento diga basta donde haremos una pausa, haré algunos comentarios. Nuestros alumnos se encuentran inmersos dentro de la grieta. La grieta y por eso hablo también de grieta epistemológica fundamentalmente impide el diálogo. Por lo que para unos la realidad es una cosa y para otros la misma realidad es otra cosa con lo cual nos podríamos preguntar es la misma realidad y si no es posible el diálogo no es posible la educación y eso debido a qué debido precisamente a que la inteligencia artificial que se alimenta de los Big Data tiene un fundamento neurocientífico neuronas desde las que se considera un cerebro universal con la finalidad de producir algoritmos operaciones para llegar a determinado fin y desde el cerebro universal sustentado en ese cerebro aparecerían emociones también universales dentro de este dentro de este de este de este panorama se sostiene que la mayor parte de la intelectualidad se fundamenta en las emociones por lo tanto lo racional sería una especie de capa ya no sobre lo inconsciente como diría Freud sino más que nada sobre unas emociones universales emociones que se movilizarían emociones que se movilizarían desde aquellas que tienen que ver con la aversión desde aquellas que tienen que ver con el odio desde aquellas que tienen que ver con el rechazo y si este fuese el fundamento de toda racionalidad cabría preguntarnos qué sentido tiene la racionalidad profesor le quedan tres minutos en el año 1965 habló de los maestros de la sospecha Freud Marx Freud Nietzsche yo creo que esto sería más grave aún de manera tal que el diálogo sería unicógnita y por eso eso también tiene incidencia en el conocimiento científico y por eso habla de una grieta epistemológica pero para no cerrarme y no cerrarnos en lo dramático hay algo que no trabajé por motivo de tiempo que es un concepto propio de Freire el inédito viable donde brinda todo hábito de esperanza en contra de la propuesta de Asperger las situaciones límites ante las que no habría salido y creo que si estamos acá creemos que fíjense que hablamos o yo hablo en términos de creencia en términos de creencias creencias esperanzadores que el diálogo siempre es posible si no fuese posible la educación no tendría sentido bueno simplemente es esto lo que quería comentar muchas gracias profesor miguel andrés muy bien bueno siguiendo como la organización las preguntas y las intervenciones serán al final de manera que voy a ceder la palabra a selena alerta mendoza con el tema los sistemas nacionales latinoamericanos en una reciente visión de la unesco y la segunda parte los informes nacionales y en especial argentina adelante selena muchas gracias gracias por estar coordinando esta mesa sobre que en general es un tema que tiene que ver con la educación yo quiero señalar te voy a pedir que me avise cinco minutos antes y lo que quería señalar es que es la segunda parte de un de lo que presenté el año pasado es un documento de la unesco que me parece muy importante bastante nuevo es el último documento importante de la unesco sobre los problemas de ciencia y tecnología innovación productiva en américa latina del año 2010 y que tiene una primera parte a la cual me referí el año pasado de tipo digamos así teórico de los los tipos de criterios que se han usado para hacer los estudios de todos los países latinoamericanos y una segunda parte donde se ofrece los resultados que han entregado los países este documento como digo tiene dos partes y ahora me voy a referir a la segunda parte pero solamente a lo que hace la Argentina porque naturalmente no sería posible referirme a todos los países pero con voy a hacer alguna referencia a dos países que son comparables por su magnitud científica por su tradición académica etcétera que son Brasil y México este libro además esta obra se completa con varios apéndices informativos de temas específicos que también es un tema importante que sería bueno tratarlo alguna vez pero no va a ser objeto de esta ponencia los 22 países que contestaron la la invitación de la UNESCO para referirse a los diferentes puntos son Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Trinidad Tobago Uruguay Venezuela y los países del CARICOM o sea prácticamente podríamos decir que está toda América incluyendo la parte de Caribe y lo que se podría llamar la América inglesa ¿no? El esquema de presentación que es común a todos porque lo ha indicado la misma UNESCO consta de nueve puntos a los cuales los países deben contestar en primer lugar un dossier básico que es una especie de resumen segundo marco general y tendencias en la política de ciencia tecnología e innovación en los últimos años en cada país tercero cambios sustanciales en los marcos legislativo organizacional institucional y presupuestarios nacionales cuarto principales iniciativas para promover la interacción entre ciencia e industria cinco iniciativas para la colaboración y la creación de redes seis recursos humanos para la ciencia la tecnología y la innovación siete cooperación internacional y globalización de la ciencia ocho catedra UNESCO y nueve enlaces privilegiados para acceder directamente a la información de cada país en mi ponencia yo articulo el material en dos secciones en la primera hago una presentación general de la estructura de los informes y en la segunda como un modelo de fortalezas y debilidades de estos informes analizo el caso de Argentina paso entonces al primer punto cómo están estructurados los informes los datos se presentan en parágrafos temáticos iguales para todos los informes y se observa que el redactor el redactor general no es cierto del libro ha tratado de eliminar cualquier consideración valorativa o estimativa reduciéndose a los datos aportados por los países en cuestión asimismo dichos datos se presentan en forma escueta y con redacción similar de modo que cada dato de un país puede ser comparado fácilmente con el homólogo del otro la disposición interna dentro de cada parágrafo por otra parte cuida de distribuir numerar y señalar tipográficamente las unidades de sentido o de información y sus cortes en otros términos que realmente es un documento claro la longitud de las secciones nacionales es variable pero dentro de límites bastante acotados debido a que son los mismos ítems y criterios relacionales en todos los casos la diferencia está dada por la mayor o menor cantidad de información presentada oscilando entre 6 y 10 páginas en general puede decirse que en un contexto general los resultados de este de esta redacción son satisfactorios voy a pasar entonces a mencionar como un ejemplo el informe de Argentina con algunas acotaciones el texto de Argentina consta de 8 páginas de las cuales una la primera como esto también es estándar en todo se dedica a los cuadros generales luego el primer punto desarrollado es el marco general el marco general incluye los principales actores es decir presenta el sistema de ciencia tecnología e innovación a partir de la estructura que se generó en el año 2007 con la creación del ministerio de ciencia tecnología e innovación productiva mincit los otros organismos mencionados en orden de presentación son el gabinete científico y tecnológico el consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas la agencia nacional de promoción científica y tecnológica el fondo tecnológico argentino el fondo para la investigación científica y tecnológica y el fondo fiduciario de promoción de la industria de software y la fundación argentina de nanotecnología y el consejo interdisciplinar de ciencia y tecnología si nosotros comparamos esta presentación con las anteriores a la creación del mincit observaremos que hay una proliferación de instituciones de tipo de gestión científica algunas de las cuales incluso se superponen en parte mientras que el papel de la institución de máxima producción científica que es el CONICET ha quedado muy reducido en función de que depende de una serie de instituciones científicas de gestión científica que no están formadas mayoritariamente por científicos sino por tecnócratas y burócratas algunos realmente no se entienden como la fundación argentina de nanotecnología puesto que en realidad las fundaciones estrictamente son de gestión privada y esta es una excepción de dudosa legalidad en la cual se ha generado un instituto directamente afectado a la generación de políticas científicas siendo una institución privada el documento caracteriza a cada uno de estos entes de políticas científicas utilizando las mismas palabras del texto y añadiendo lo haré yo utilizando un breve comentario fíjense que el ministerio de ciencia tecnología innovación productiva dice sus prerrogativas principales son coordinar las acciones y los actores del sistema evaluar las actividades de los organismos promotores y ejecutores y establecer las políticas de ciencia tecnología innovación en conjunto y el gabinete que es el digamos el que le sigue en importancia es un organismo interministerial que define las políticas de ciencia tecnología innovación mediante la aprobación de los planes plurianuales sometidos por el por el también define las prioridades de las políticas científicas y asigna los recursos presupuestarios del área de ciencia y tecnología al sector público está integrado por representantes de los distintos ministerios y es presidido por el jefe de gabinete de ministros estos como digo me dedico un poquito más a ellos por la importancia son los docentes superiores encargados de la elaboración de las políticas científicas tal como queda redactado y no es erróneo el protagonismo del ministerio es minúsculo más allá del prestigio de que goza una actividad que tiene un ministerio propio en realidad sus prerrogativas y poder restablecer y decidir políticas científicas tuvieron otros entes de menor rango político pero con más poder real en el área como por ejemplo la secretaría que existía antes y con mayor protagonismo de ellos en los propios científicos especialistas en política científica tal fue el caso como digo durante muchos años de la secretaría de ciencia y tecnología que a veces dependía del ministro de educación pero durante una buena cantidad de tiempo fue directamente dependiente del poder ejecutivo nacional de cualquier manera es importante señalar que durante la gestión del gobierno de Macri el ministerio de educación perdón de ciencia y tecnología por razones de ahorro presupuestario pasó a tener la categoría de secretaría pero sus atribuciones fueron las mismas cuando se lo reintegró como ministerio con el cambio de gobierno al actual gobierno en realidad no mejoró sus capacidades políticas de fijación de la política científica el protagonismo del gabinete que en la práctica significa preeminencia decisoria del ministerio de economía se refleja en sus atribuciones que sobrepasan ampliamente las del ministerio es un caso claro de la tendencia que solo se refleja en algunos ministerios pero no en todos a que el ministerio concreto sea en el fondo un ejecutor de políticas que surgen más allá de sí mismo las políticas centrales las grandes líneas no son resueltas y ni siquiera muchas veces presentadas por el ministerio en este caso el mincit sino por otras áreas cuyos intereses pueden ser incluso muy distintos entre sí en otros términos que pese a todo el discurso festejante de la existencia de un ministerio propio algo que los científicos siempre han deseado se trata de una categoría que denomino ministerios débiles debido a su propia estructura y más allá del empuje que pueda tener un ministro determinado la prueba de ello es que desde entonces hasta ahora o sea desde el año 2007 hasta ahora en las reuniones importantes de gabinete casi nunca aparece el ministro de ciencia cuyo bajo perfil político no está relacionado con su personalidad concreta sino con su cargo es prescindible cuando se tratan los grandes conflictos políticos no lo es en cambio su par el ministro de educación porque esto se debe a que enseguida voy a explicar el ministro de educación tiene una incidencia social política mucho mayor esta debilidad del ministerio de ciencia y tecnología y de su cabeza se relaciona en mi concepto con la escasa y débil base específica mientras que el cuerpo de científicos exclusivos del sistema es poco más o menos de 25.000 número que se mantiene estable desde hace unos 20 años porque hay unos ingresos por nuevas políticas pero se compensan con los éxodos de científicos calificados el ministerio de educación tiene una base de varios millones de personas entre directivos docentes no docentes y alumnos esto significa un poder político considerable sobre todo en materia electoral y por eso el ministerio de educación es una figura relevante para el grupo político gobernante cualquiera sea su signo político el ministerio de ciencia no y eso explica que el primer ministro cronográficamente haya perdurado a lo largo de tres gobiernos de muy distinto signo político y a lo largo de 12 años situación única pues en la historia argentina de los últimos decennios lo más que han logrado lograr un ministro que fueron pocos ha sido un periodo completo presidencial de cuatro años el CONICET que había sido durante décadas el principal ente creador y no solo ejecutor de políticas científicas ha quedado reducido a un mero ejecutor incluso sin fondos propios para encarar investigaciones de gran porte el mismo destino han corrido el Consejo de Investigaciones de México y el de Brasil o sea esto parece ser una tendencia más generalizada dice el documento el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es un ente descentralizado en jurisdicción del MNCIT que tiene por misión el fomento y la ejecución de actividades científicas y tecnológicas de acuerdo con las políticas generales fijadas por el gobierno y las prioridades y lineamientos establecidos en los planes nacionales de ciencia y tecnología el sistema de unidades ejecutoras del CONICET está integrado por ciento cinco institutos de investigación seis centros regionales y dos centros de servicios completan este conjunto los laboratorios nacionales de investigación y servicios y que prestan servicios a la comunidad científica académica y público en general esto dice escuetamente el documento como se puede apreciarse las políticas generales han dejado de ser un resorte del CONICET y por lo tanto de los científicos mismos que no sólo no tiene participación reconocida en la creación de las políticas sino que incluso los aportes que pudieran hacerse en su ámbito quedan subsumidos si son aceptados por el ministerio que tampoco es el principal creador y decisor de políticas de la ciencia en otros términos que el protagonismo de los científicos o de los especialistas en política científica ha quedado mucho más reducido en este esquema que en los anteriores me voy a referir ahora brevemente a la tercera categoría que son los entes financiadores los entes financiadores son básicamente dos la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del cual dice el documento que es un organismo creado para financiarlas canalizando los recursos económicos necesarios y administrando los medios para la promoción y el fomento del área es un organismo descentrado dependiente del muncit añado yo este organismo es prácticamente el único que está conformado por especialistas en gestión científica obsérvese que no digo política científica pues tampoco es su cometido y por tanto es el único realmente técnico en esta área pero su área se reduce a administrar aunque con bastante amplitud dentro de las pautas políticas y los recursos totales asignados al sistema forman parte de la agencia el fondo tecnológico el fondo para la investigación científica y el fondo fiduciario son tres organismos que gestionan siendo fondos específicos dentro de la totalidad global que acabo de mencionar bien como cambios sustanciales y rápidamente hay que señalar que se dictaron varias leyes que no voy a mencionar que son en general de promoción de la industria de diferentes sectores etcétera y en cuanto a las iniciativas para elaboración y creación de roles se ha creado un comité de asesores de programas internacionales de cooperación científica cuya actividad hasta ahora es bastante pobre en cuanto al tema de los recursos humanos el documento en el fondo reproduce con las informaciones del año 2010 lo que ya venía sucediendo que ya he mencionado la comunidad científica argentina no crece porque los ingresos son compensados con los egresos o sea personas que se retiran finalmente la cooperación internacional la globalización para la ciencia tenemos dentro del ámbito que nos interesa que es el el de latinoamérica un programa iberoamericano una red iberoamericana de prácticas locales y un biotexur que es una plataforma de biotecnología luego hay varios subregionales y binacionales como con Brasil en definitiva la idea para cerrar comparativamente con lo que sucede que también está en el documento en México y en Brasil podríamos decir que salvando las grandes diferencias de población porque son dos países que superan en mucho a la población de Argentina y por lo tanto su comunidad científica también sin embargo desde el punto de vista de los criterios son bastante similares es decir los antiguos organismos de investigación que generaban políticas científicas basados fundamentalmente en el desarrollo de las propias capacidades nacionales y eventualmente binacionales regionales o internacionales han dado origen han dado lugar a una caracterización de la política científica en la cual los intereses que se juegan ya no son de esa naturaleza y con en los tres casos una importante carga de poder de los ministerios de economía o sea que la la política científica se ha transformado fundamentalmente también en una cuestión económica una de las cosas que llama la atención en Argentina y también en parte en los otros dos casos es que estos sistemas en la información que brindan a la UNESCO no en la realidad pero no es un dato menor quedan y aparecen bastante desvinculados de las políticas universitarias es decir que los sistemas de financiamiento de la ciencia no contemplan formalmente los intereses de la formación universitaria más allá de que en la práctica naturalmente tenga que considerarse ese punto con esto quiero decir que estamos sufriendo viviendo un importante cambio en Latinoamérica en la producción de la ciencia que se está acercando a los parámetros de Europa que comenzó estos cambios ya en la década de los 90 del siglo pasado y que en cuanto a la relación entre investigación institutos de investigación y universidades quedaron suficientemente delineados en sus nuevos aspectos con la puesta en vigencia de los acuerdos de Bolonia 10 años después estamos acá hablando del 2010 o sea comparativamente a lo que estaba sucediendo en Europa se están dando esta información y lo que yo puedo apreciar ahora por los comentarios que he hecho es que nos vamos acercando cada vez más a ese modelo si es bueno malo es una cuestión que queda en discusión pero evidentemente es un sistema bastante distinto a lo que veníamos estando acostumbrados y que sigue un desarrollo que lo aleja cada vez más de aquella tradición gracias muy bien muchas gracias a Celina vamos a dar paso a la tercera intervención y la última de esta mesa de educación que está a cargo de Melisa Hernández Jasso con el tema la internacionalización de la educación superior en los procesos de la migración calificada el caso México-Canada adelante Melisa por favor si voy a compartir pantalla ya se ve no bien bueno pues muchas gracias y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes yo voy a presentar un poco igual de las transformaciones educativas que se han dado en el caso específico de México y como esto ha acompañado procesos de migración internacional de profesionistas y me voy a enfocar en como profesionistas de México pues toman ventaja de ciertas pues sí de ciertas políticas migratorias que se han implementado en Canadá primero quisiera como analizar qué es la a qué me refiero con la internacionalización de la educación superior y en esto estoy utilizando las teorías de Philip Ackback y también de Iredale y que se refieren precisamente a que los últimos 30 años pues ha habido una masificación de la educación universitaria y cada vez mayor privatización las instituciones educativas cada vez son más de manos privados además como el conocimiento es visto como un bien que promueve la movilidad social este es fomentado y pues hay mayor prestigio de los grados educativos también al mismo tiempo la internacionalización es visto como algo que promueve mayor empleabilidad por el grado de transferibilidad de calificaciones es decir que hay un acceso al mercado de trabajo internacional y con transferibilidad de calificaciones me refiero a que se han armonizado los sistemas educativos y los requisitos universitarios y hay un marco internacional de profesiones asimismo la vinculación entre instituciones es cada vez más estrecha y también se ha incrementado la movilidad académica y estudiantil esto sin embargo no puede entenderse sin la idea también del predominio del inglés como lengua científica pues y académica en la sociedad global del conocimiento y este imperio del inglés y del lenguaje anglosajón es visible en muchos sentidos en las universidades de élite en las publicaciones académicas las agendas de investigación las metodologías los eventos académicos en fin en diversos en diversos elementos que componen la internacionalización de la educación superior y bueno en el caso de Canadá Canadá es un país muy interesante porque es uno de los principales destinos de la migración de profesionistas o la migración calificada a nivel mundial junto con Estados Unidos Reino Unido y Australia Canadá en específico cambió su sistema migratorio para ajustarse a pues cambios demográficos que estaba experimentando por la caída de la tasa de natalidad de su población que no tienen una tasa de reemplazo suficiente y además de eso se espera que el 25% de su población se jubile en la próxima década lo cual implica pues una mayor demanda en los sistemas de pensiones y también sistemas médicos por lo cual era fundamental replantearse el sistema de ingreso de migrantes como una forma de mantener su crecimiento poblacional el 80% de bueno de acuerdo a las últimas cifras el 80% de su crecimiento poblacional es gracias al ingreso de migrantes y aquí en esta gráfica se puede ver muy claramente cómo se ha incrementado desde la década de los 70 el ingreso de migrantes además el gobierno tiene estos objetivos implicados en su sistema de migración y en 2023 será la primera vez en su historia que el objetivo de reclutamiento será mayor al 1% de su población para ponerlo en términos como para darnos una idea de qué tan grande y la magnitud de esto es una de cada cinco personas en Canadá nació fuera del país y son migrantes el sistema canadiense opera gracias a pues un sistema muy selectivo de migrantes a través de credenciales educativas y además de eso tiene pues diversos sistemas que explico aquí en la calidad de modelo permanente también el temporal pero me voy a enfocar en el permanente porque es por donde ingresan los migrantes calificados para seleccionarlos tiene la modalidad económica que es la más importante seis de cada diez migrantes ingresan por vía económica y uno de los programas más importantes es el programa federal de trabajadores calificados para seleccionarlos pues opera el sistema de puntos que aquí pueden ver un poco cómo se califica pero básicamente son 100 puntos que se otorgan por habilidades lingüísticas educación hasta posgrados experiencia laboral la edad que tienen y la oferta laboral en Canadá así como la adaptabilidad por adaptabilidad se refiere pues qué tanto se puede no pues cómo creen que se puede adaptar un migrante a la sociedad canadiense y algo interesante es que como podemos ver en el sistema de puntos la oferta laboral en Canadá no es en absoluto ningún requisito para ingresar lo cual es muy distinto a otros sistemas migratorios porque como se necesita el ingreso de población en realidad no es muy importante para ellos que tengan una oferta de trabajo sino que cumplan con un requisito de perfil educativo y por eso la migración en Canadá es mucho mejor recibida que en otros países también esto lo acompaña otro sistema de ranking que se llama el comprehensive ranking system que fue introducido en el 2015 y este está hecho para que todas las modalidades económicas tengan una vía express de acceso a residencia y un poco agilizar el sistema pero el comprehensive ranking system opera sobre 1200 puntos y además otorga pues mayores ventajas a quienes han ingresado por programas denominados provinciales lo que otorga pues mayor independencia de las provincias canadienses también otro punto muy interesante es que Canadá tiene el sistema multicultural desde 1970 y 71 perdón y esto implica que pues los migrantes tienen una promesa de integración multicultural debido a que se asume que todo el mundo en Canadá es migrante y que cada quien tiene posibilidad de expresarse sin embargo pues autores del multiculturalismo señalan como esto está basado en la idea de que los migrantes al ser calificados tienen un estilo de vida globalizado o un estilo de vida internacional los que le permite su total adaptación a la sociedad canadiense la migración mexicana en Canadá en realidad es pues pequeña si la comparamos con la de Estados Unidos pero Canadá es el segundo segundo destino más importante para todos los mexicanos es el 0.6 del total como menciono pues muy pequeño en comparación a Estados Unidos pero para trabajadores temporales México es el segundo país más importante para Canadá y en el caso de trabajadores permanentes pues de acuerdo al último censo de 2016 habían 128 mil personas mexicanas aquí se puede ver la evolución de la migración mexicana en Canadá de 1961 a 2019 y la mayor concentración está en la ciudad de Toronto como podemos ver se ha incrementado de manera sustantiva y sobre todo en 2014 que llegó al pico adicionalmente el nivel educativo de los migrantes mexicanos en Canadá ha incrementado de manera muy importante como podemos ver en la primera barra se ve el periodo de 1978 a 1992 más del 50% tenía solamente secundaria o menos y en 2003 a 2003 en ese periodo se registra una tendencia completamente contraria más del 50% ahora tiene licenciatura o más y bueno para entender un poco cómo estos migrantes que están en Canadá se ajustan a estas medidas de internacionalización y cómo toman ventaja del sistema de puntos canadiense pues realicé 20 entrevistas en la ciudad de Toronto en 2018 aquí pueden ver un poco de la muestra en la que entrevisté provenían de 10 entidades federativas más del 50% venía de la ciudad de México tenían entre 29 y 56 años de edad la mayoría eran mujeres y venían sobre todo de universidades privadas una mayoría de universidades privadas y las mujeres tenían una mayor cantidad de estudios esto es algo interesante porque en la migración calificada de México hay una mayor participación de mujeres y también tienen mayor preparación que los hombres y se dedicaban pues a diversas disciplinas que aquí pueden ver algunas también al final de la entrevista utilicé el comprehensive ranking system que ya expliqué previamente pero ahorita elaboraré un poco más sobre él para comprender cómo calificaban ellos en el sistema canadiense y ahora en mis hallazgos pues el perfil de internacionalización fue muy claro todos manejaban el inglés y adicionalmente el 55% también hablaba francés tres de cuatro personas mencionaron que lo aprendieron antes de la universidad y de de estas personas del 16 16 de 20 lo aprendieron instituciones privadas de diversa índole y siete de estos 16 que aprendieron en instituciones privadas lo hicieron en escuelas de educación básica esto es porque en sus familias era muy inculcada la idea de que el inglés pues era un factor de movilidad social y algo muy importante para ellos en su desarrollo profesional y por ello desde educación básica es algo que que se implementa sobre todo con escuelas bilingües quienes aprenden inglés a mayor edad suelen aprenderlo en instituciones públicas y sobre todo esto ocurría en personas que lo aprendieron ya en la universidad que fue la minoría pero pues tomaban ventaja de las ofertas ya ofrecidas por las universidades y 5 de 20 a través de una o más o estancias en el extranjero donde en Canadá fue uno de los principales mencionados algo que me faltó mexicanos ahí si me escuchan es que me está marcando que ya no me escucho ¿sí? se interrumpió un poquito pero ya se me ha olvidado bueno me avisan si hay un problema perdón ¿sí? ¿se está cortando? no no en este momento se escucha ah ok bueno y además de eso mencionaban también aprendizajes a través de productos culturales o sea como cómics música entre otras cosas y algo que también me parece importante resaltar es que de las 11 personas que hablaron francés pues 4 de ellas lo aprendieron explícitamente como una estrategia de ingreso a residencias porque el sistema de ranking pues da un beneficio a quienes hablan más de un idioma oficial en el caso de sus estudios superiores el 90% manifestó que el inglés había sido un requisito 11 de los participantes mencionaron que había sido en el caso de su licenciatura y la exigencia se eleva a medida que se acerca a posgrados o certificaciones es decir que si bien en la licenciatura quizás no todos tenían que tener algún requisito de inglés pues ya en las maestrías y sobre todo los doctorados pues esto ya no era ninguna opción el inglés en muchos casos estaba implícito en sus requisitos universitarios y como pueden ver pues en este testimonio que está aquí abajo menciona que si bien el inglés o sea no era parte de su carrera estaba implícito porque es básicamente imposible que una persona programe si no sabe al menos lo más básico y lo cual nos habla pues justo de que en este momento ya no es una opción en muchas carreras ¿no? y siete personas también señalan que toman materias en inglés dentro de las mismas universidades en México pero algo interesante es que esto ocurre muchísimo más en las universidades privadas y se fomenta mucho más en algunas en algunas licenciaturas como puede ser justo relaciones internacionales turismo y disciplinas como estas también ocho de veinte habían ido de intercambio y trece de estas ocho fueron hechas en Canadá y cinco de veinte consideraron que su carrera tenía una visión pues muy internacional como ya mencioné por la vocación que tenía negocios internacionales turismo y en el caso de la licenciatura nueve personas dijeron que si bien no habían tenido o sea que no habían tenido una experiencia internacional como ya mencioné eran en su mayoría en universidades públicas pues lo cual nos habla también del acceso a estos recursos el hablar idiomas y el pues manejar pues experiencias internacionales acceder a este mercado internacional de trabajo también es un poder adquisitivo y también nueve personas asistieron a un college en Canadá los colleges son como certificaciones no es necesariamente un posgrado también ofrecen maestría pero son certificaciones que permiten mayor empleabilidad en Canadá esto era de hecho también una estrategia de migración porque cursar un college en Canadá les permite acceder también a mayor puntaje y esto es empleado de una forma para subir su perfil y acceder a residencias de manera más sencilla aquí presento un poco del ejercicio del ranking que realicé con los entrevistados por temas de logística solo pude realizar 18 pero pues como podemos ver los resultados también coinciden en que el inglés es una de las principales ventajas con las que cuentan los migrantes un punto en el que el CRS no coincide es lo referente al francés porque no todos contaban con una certificación oficial y pues esto es una dificultad para hacerlo efectivo en el sistema de puntos entonces también es importante señalar que no es suficiente con hablar más de un idioma sino que estos tienen que ser contar con una con una una certificación que posibilite el hacer los válidos las solicitudes de trabajo y los sistemas migratorios y también pues les fue muy bien en experiencia laboral en Canadá lo cual es muy valioso para poder migrar porque pues aprenden de la tradición laboral en Canadá de los sistemas de exigencia los valores culturales que son muy importantes para insertarse en el mercado y sorpresivamente también uno de los puntajes más bajos que encontré fue en educación porque algunos tenían educación me refiero en Canadá en estudios en Canadá fue porque el college tiene un nivel de exigencia pues bajo no es un posgrado como tal entonces no necesariamente les aventaja tanto sin embargo las personas que sí tenían este curso pues recibieron el puntaje y efectivamente les ayudó al final para volverse residentes en Canadá y bueno como conclusiones en primer lugar me gustaría visibilizar que pues estas transformaciones demográficas y también educativas como ya mencionaba pues la internacionalización de la educación así como los cambios demográficos que ha experimentado Canadá que le exigen cambiar su sistema migratorio pues nos permite entender también la concentración de capital calificado a nivel mundial lo que Canadá ha sabido aprovechar de manera ejemplar cambiando sus niveles sus sistemas de ingreso y pues agilizando los sistemas de acceso a residencias lo cual atrae a mucho personal de diversas partes del mundo y en este caso pues México es uno de los países que han incrementado el ingreso de personas profesionistas a Canadá en el caso de México también pues si bien ha habido una expansión de las personas que cuentan con licenciatura tanto por un crecimiento poblacional como un crecimiento en el porcentaje de personas que acceden a universidades pues parece haber también un éxodo de personas que están ingresando más bien a mercados internacionales aprovechando pues que sus propias universidades fomentan experiencias internacionales o al tener credenciales que sean transferibles a otros y traducibles a otros contextos como es en el caso Canadá los sistemas de puntos que están ejemplificados en el caso canadiense son utilizados de manera efectiva para filtrar a las personas que tienen mayores credenciales educativas y también pues ventajas demográficas como sí gracias también ventajas demográficas como la edad pero estas credenciales como son los idiomas y la educación la experiencia laboral pues tienen que poder ser traducibles al contexto canadiense y por eso es tan importante la internacionalización educativa porque permite que esta transferibilidad sea mucho más fácil y pues bueno la internacionalización ocurre en varios momentos en el caso de mexicanos como podemos ver es mucho más temprano de la educación universitaria la universidad suele ser solo un reforzamiento de esta experiencia internacional a través de intercambios de materias o de enfoques disciplinarios pero pues sin duda es algo muy importante para las personas que están en Canadá y las estrategias migratorias también son empleadas activamente por estos profesionistas que hace sal francés y que toma ventaja del sistema también de Quebec y pues como vimos del college canadiense que es una como una certificación específica que emplean para obtener más puntos en el sistema y finalmente pues estas ventajas también nos hablan de los ingresos de las personas porque pues tener certificaciones y acceder a universidades privadas o educación básica privada bilingüe también pues requiere capital económico entonces nos habla un poco de quiénes son las personas que se están moviendo o quiénes están ingresando a canadá y bueno pues quiénes tienen posibilidades de desplegar estrategias migratorias en ese sentido y pues eso sería todo muchas gracias muchas gracias melisa bueno con eso terminamos las presentaciones de esta segunda mesa referida a la educación y demos paso a las preguntas y los comentarios quién quiere comenzar irving adelante por favor muchas gracias bueno pues muchas gracias a todas por la la presentación me pareció muy muy interesante todo lo que se dijo este yo me quedaba pensando desde lo que nos comentaba el profesor y me gustaría plantearlo como una pregunta para la mesa en general y también como retomando las preguntas de la mesa pasada o sea en este momento en donde se está cuestionando tanto por ejemplo el conocimiento científico todo este orden médico toda esta digamos esta objetividad de la ciencia que de pronto con las noticias falsas también como que que se profundiza qué tipo de educación se hace necesaria para superar las crisis las problemáticas que nos aquejan en la actualidad y qué papel tendría la ciencia en una transformación activa de estos elementos o sea que yo entiendo que es una pregunta muy amplia y que a lo mejor no vamos a dar el tiempo para poder profundizarla pero me parece que es muy importante de pronto preguntar en ese sentido y ahora con lo que Melissa está exponiendo me parece sumamente interesante lo que estás planteando yo he escuchado y he leído algunos informes y algunas noticias que demuestran ciertos atisbos de una posible crisis inmobiliaria en algunas de las principales ciudades en Canadá principalmente por ejemplo Toronto y Montreal me parece que están teniendo por el crecimiento demográfico que se ha tenido pues también un asunto de encarecimiento de la renta y de pues de la cuestión inmobiliaria en general a mí me gustaría preguntarte Melissa si dentro de la investigación que tienes te has encontrado con algo al respecto porque pues entendemos también que de pronto digamos las personas que van a estudiar al extranjero muchas veces uno de sus principales obstáculos es la cuestión del sostener una renta durante el tiempo en el que estén moviéndose a lo mejor ya cuando tienen una estabilidad laboral más digamos fija podría haber una mayor facilidad en ese sentido pero bueno no sé me gustaría preguntar eso si tienes algún dato al respecto y sería todo muy bien hay alguna otra pregunta digamos para juntarlas y luego darle espacio a las respuestas y comentarios bueno entonces podríamos dar paso a las respuestas las preguntas que hizo Irving quien quisiera comentar al respecto sobre los cuestionamientos a la ciencia primero o Melisa sobre tu investigación si yo a la pregunta de Irving contestaría con respecto a la cuál sería el rol de la ciencia y la difusión científica creo que es una cuestión abierta quiero decir podemos plantear cuál nos parece que debe hacer el rol de la ciencia pero creo que esta respuesta estaría de alguna manera condicionada por nuestra propia visión de la ciencia de lo que ha sido la ciencia de lo que es y dentro de esas líneas hasta donde nos parece que puede avanzar pero siempre siguiendo estas mismas líneas de desarrollo creo que la en la gran proliferación actual de diversas investigaciones científicas cuyos resultados son muy aleatorios y los mismos científicos no pueden prever a dónde va a ir a terminar esa investigación transforman un poco en una especie de ejercicio de futurología más que en una en una proyección más o menos validada pienso no solamente en los temas de informática que se han hablado hoy pienso por ejemplo en la enorme modificación que se está haciendo en los ADN la creación de organismos mixtos la la proliferación de implantes y de chips que nos están llevando a eso que se llama el transhumanismo o sea al hombre cíborg me parece que como dicen los científicos cuando uno los invita para que hablen de eso a dónde va a llevar esto no lo sabemos entonces hay como un gran signo de interrogación y un gran paréntesis con respecto a esto lo que sí me atrevería a decir es que me parece no deberíamos abandonar ciertos conceptos o ideales éticos de ética científica que han presidido durante yo diría durante los dos últimos siglos la gran investigación científica que se abrió a partir del siglo 18 o finales de 17 o sea la idea de que en definitiva el hombre tiene que ser el beneficiario de la ciencia los hombres la humanidad y que por lo tanto no todo lo que se puede hacer científicamente hablando o técnicamente hablando es éticamente aceptable en función de un respeto a la humanidad es lo que me parece que se podría decir en estos momentos bueno si no nadie a mí me gustaría antes de que Melisa conteste me gustaría tomar en consideración que los propios objetos de la ciencia han ido a dar a entender o a ver a comprobar mejor dicho que los fenómenos no son lineales como lo veía la ciencia positiva el positivismo nos hablaba de causa efecto secuencias y de lo que nos habla hoy la física cuántica la biogenética o la biotecnología nos habla de fenómenos que han dado lugar a esta concepción de la complejidad y entonces los procesos no son lineales yo creo que eso tiene que ver con ese cuestionamiento de cómo ven las ciencias hoy cómo explican e incluso en la esta física cuántica la identificación de los del átomo y de las partículas nos habla de probabilidades no nos habla de certezas yo creo que hay que darle paso y entender que este estos objetos de estudio ya no se pueden ver igual porque hay más capacidad de verlos pero eso no significa que esté en tela de juicio que el conocimiento científico no tenga su valor su lógica y me adhiero a lo que dice Selena la ética que tendría que estar pensando en el beneficio a la humanidad y ahí bueno creo que es otra discusión tiene que ver con la apropiación del conocimiento la generación y las políticas y demás muy bien creo que ahora no sé si Melissa queda bueno sobre me avisan si se va mi internet porque me aparece que ya está colapsando bueno sobre lo que preguntó Irving del crecimiento inmobiliario bueno más bien de la crisis inmobiliaria perdón no tengo una respuesta específica a eso pero sí podría comentar que en realidad mi investigación y sobre todo la crítica más reciente a la migración calificada es que no es esta panacea donde los profesionistas migran y encuentran un trabajo en un mercado laboral especializado que es generalmente la narrativa que se hace de la migración calificada entonces pues digamos que en México debido a pues el desarrollo de su mercado laboral no hay posibilidad de absorber la mano de obra calificada y entonces en Canadá o en Estados Unidos si lo hay pues no es del todo cierto porque en muchos casos y sobre todo pues en Canadá se ha visto que en realidad no hay una capacidad de absorber la mano de obra calificada y en realidad lo que ocurre es que pues terminan trabajando en lugares muy precarios o teniendo dos tres trabajos y como pues mencionas justamente Toronto Montreal Vancouver son ciudades muy caras en las que es muy difícil mantener un estilo de vida del que hoy equiparable al que venían ¿no? y en mi investigación algo que encontré es que pues hablando con los migrantes etcétera es que en realidad no migran buscando mantener un estatus socioeconómico sino un estilo de vida ¿no? el estilo de vivir en un lugar con una urbe cosmopolita en el que están como pues esta oferta cultural muy rica y que eso en realidad es lo que lo que buscan no buscan trabajos especializados no buscan pues ser clases medias o clases altas como lo eran en México sino que pues buscan la experiencia ¿no? entonces eso pues es interesante en cómo se narra desde la perspectiva teórica de que en realidad no es un no es un móvil económico ¿no? sino quizás están mucho más interesados en otro tipo de estatus que pues de alguna forma su idea de México no la ofrecen ¿no? porque podemos hablar de riqueza cultural en muchas formas entonces pues sí eso es muy cierto pero también Canadá no está muy interesado en digamos absorberlo en trabajos calificados nunca ha sido o sea si bien está como esa promesa no no se aseguran de ello y es una de las grandes críticas que en realidad no puedes absorber mano de obra calificada si no vas a darles pues ningún empleo ¿no? y en otros países hay medidas más proteccionistas hacia el trabajo el trabajo calificado como ejemplo pues en Estados Unidos donde solo se oferta la visa de trabajo si ya tienes una oferta de empleo previa y el empleador tiene que asegurar que ningún estadounidense puede cumplir ese trabajo o sea que se necesita efectivamente el ingreso extranjeros en Canadá no es así en Canadá como es un es una exigencia demográfica en realidad no les importa mucho pues en en qué se desempeñen pero pues es una pues sí es una gran crítica y además de eso también en Toronto ha habido una baja de concentración de migrantes o sea se ha visto que que se ha reducido el ingreso de migrantes al menos a Toronto por precisamente por eso porque el estilo de vida es insostenible pero pues están yendo a otros lados de Canadá y eso pues es benéfico al mismo tiempo para lo que busca el mismo estado canadiense entonces pues sí eso es como a grandes rasgos lo que respondería bueno pues estamos bueno pues estamos sobre el tiempo para dar por terminada esta segunda mesa muchas gracias a todos por su participación y bueno no sé si quieran si propongan que haya un espacio de tiempo unos minutos antes de abordar la siguiente mesa de trabajo si me parece me parece irse a lavar las manos al baño unos cinco minutos estaría bien y después podemos seguir las dos mesas completas que son cinco personas las dos mesas